Seguimos aquí en vivo en Desayunos Informales, como todos los martes, Desayuno Tecno con el querido Gustavo Galino. ¿Cómo dice que le va? Muy bien, por suerte. Vamos a Ancitonia en azul y negro. Sí. Así combina. Elegante. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, ¿qué pasa con este hombre que siempre es noticia? Siempre es noticia. Podríamos hacer una columna semanal solamente hablando de Elon Musk. Exacto, de estas polémicas de Max. Sí, tal cual. Pero bueno, son polémicas que las vamos a traer y las vamos a comentar porque trascenden lo que son las figuras que las están llevando a cabo acá, lo que estamos hablando desde qué pasa con las redes sociales, qué pasa en este caso con X, la ex Twitter, y el futuro de esta red social, si esto que está pasando que ahora vamos a contarles puede determinar un cambio drástico o no, y qué pasa con las otras redes sociales. Porque cuando hablamos de un ejemplo, es inevitable pensar en que esto es un sistema y que es una industria y que todas van por un camino parecido. ¿Cuál es? Bueno, la confrontación entre quienes quieren regular la actividad y lo que pasa con estas redes sociales y quienes están, de alguna manera, detrás de las redes, en este caso Elon Musk, que fue el que compró X hace ya tiempo. Y bueno, arranquemos por contarle a los televidentes qué está pasando entre X, ex Twitter y la Unión Europea. Bueno, básicamente la Unión Europea desde hace un tiempo viene trabajando con un marco legislativo, con lo que sería como una especie de ley bastante amplia, pero que busca dar un marco, sobre todo, de control y de actuación de las redes, de cómo las redes manejan la información, cómo las redes gestionan el contenido, la publicidad, bueno, una cantidad de cosas, algunas mucho más referidas a las personas y otras más referidas simplemente a la actividad y al marco regulatorio que decíamos de la empresa. Pero bueno, esa ley, por supuesto, que está pensada para lo que es el marco de la Unión Europea, o sea, no incluye a todo el resto del mundo. En Estados Unidos la legislación es muy poca, después también podemos hablar incluso de cómo está visto eso desde el punto de vista hasta del nacionalismo que hay cuando se piensa en empresas que son estadounidenses versus otras empresas. Y también después en América Latina, que es lo que siempre decimos en Uruguay, por ejemplo, el marco regulatorio para este tipo de cosas es prácticamente nulo. Entonces, la Unión Europea tiene esta ley, esta DSA, que es una ley de servicios digitales y que de alguna manera lo que busca es no solamente marcar qué es lo que hay que hacer o cómo hacerlo, sino también determinadas sanciones. Y los últimos días, la semana pasada, bueno, la Unión Europea hizo una declaración tanto a nivel de conferencia de prensa como incluso en las propias redes sociales en la que salieron sus principales dirigentes a atacar de alguna manera, bueno, sobre todo a señalar que X, Twitter, estaba incumpliendo una serie de normativas muy importantes, las cuales vamos a repasar y vamos a contarles por qué pueden afectarnos o no a nosotros, más allá de que no somos usuarios europeos, pero que sí tiene que ver con lo que decíamos, con cómo esto puede cambiar un poco las reglas de juego. La Unión Europea está hablando de patrones oscuros, de falta de transparencia publicitaria, ¿qué más? Sí, patrones oscuros, por ejemplo, es, para que se hagan una idea, lo hablamos en alguna columna, pero siempre está bueno refrescarlo, porque obviamente que estos temas están siempre arriba de la mesa, es básicamente una estrategia que tiene que ver con cómo se diseñan las aplicaciones y eso lo que quiere decir es que cuando vos, por ejemplo, te suscribís a una aplicación y te es muy difícil de suscribirte o borrarte o bajarte, cuando, por ejemplo, te ponen las opciones muy ocultas, cuando tenés que dar determinados, sobre todo, aceptar determinadas condiciones y es muy difícil ver dónde podés elegir opciones, todo ese tipo de estrategias o de, bueno, maniobras que hacen las aplicaciones para, digamos, ponerte una barrera muy alta o hacer que sea muy difícil que vos accedas a ese contenido, bueno, eso son patrones oscuros, de eso están hablando en la Unión Europea, acá estamos viendo imágenes de esa conferencia de prensa, la cual explicaron punto a punto y decían eso, básicamente es, X o Twitter no puede hacer tan difícil y tan engorroso ese tipo de maniobras para que los usuarios puedan suscribirse o de suscribirse con total libertad. Otra de las cosas que vos mencionabas, Lu, que era el tema de la transparencia, tiene que ver sobre todo con el manejo de la pauta publicitaria, o sea, hay un cambio muy grande, sobre todo desde que entró Elon Musk, en el cual hay un modelo de suscripción, la gente paga para tener, por ejemplo, una insignia. Eso, te juro, me da una bronca. Es tremendo porque en realidad muchos usuarios, bueno, nosotros en Uruguay, la mayoría de los usuarios periodistas estábamos verificados y nos dejaron de verificar a la mayoría y pasó este modelo de pago, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pero tenés plata y te verifican, pero ¿qué está verificado? Porque tengas plata, podés decir cualquier cosa, hacer cualquier cosa, pero cuando tenés dinero, te has verificado, la verdad, es border. Lo que dice la Unión Europea es que justamente pierde el sentido esto y ya no es una verificación, sino que simplemente es un pago, una suscripción. Y están haciendo como una especie de engaño a lo que es la esencia de una verificación que antes Twitter... Era signo de confiabilidad. Sí, tenías un proceso, vos tenías que hacer un proceso. Mandar tu ciencia de identidad, mandar tu... Sí, un montón de datos y había una oficina que en este caso, para los usuarios, nosotros los uruguayos, los periodistas uruguayos, estaba en San Pablo y vos tenías que verificar contra ellos. Bueno, todo eso desapareció, todo eso se desarmó y bueno, también eso es una de las cosas que están planteando. Y lo otro tiene que ver con el manejo de la base publicitaria, que también en algún momento eso tenía más transparencia. Y bueno, hoy por hoy Twitter hay un montón de información sobre cómo funciona su algoritmo publicitario que no está entregando y ahí también hay un punto de cantidad. El bloqueo de datos, de acceso a datos. Sí, el bloqueo de acceso a datos. También el bloqueo de terceros que puedan acceder a través de la API, que es básicamente como el motor de la aplicación, a poder extraer información. Eso también se cortó. Entonces, son todas cosas que son muy técnicas. Usted dirá, bueno, ¿cómo puede afectar esto a nosotros? Bueno, afecta porque de alguna manera lo que hacen es que, bueno, esa posición dominante que ya muchas plataformas tienen con este tipo de maniobras, lo que hacen justamente es estar, digamos, impulsándolas o estar de alguna manera llevándolas a un extremo. Entonces, esa posición dominante de alguna manera es lo que está buscando la Unión Europea frenar. ¿Para qué? Para que los usuarios puedan usar la aplicación y que después esa información, y también, no solamente los usuarios, sino a nivel de lo que decíamos, cómo las empresas muestran cómo manejan los datos. Y si vos tenés ahí adentro una cantidad de información, como sabemos, un volumen de información impresionante, como puede tener una red social como X, y no la estás de alguna manera compartiendo y no la estás transparentando, bueno, eso evidentemente supone un riesgo, ¿no? No solamente para los usuarios, sino para toda la sociedad y para toda la comunidad digital en este caso. ¿Y cuál fue la respuesta? Y bueno, Elon Musk lo que hizo fue responder a su manera, ¿no? Su estilo salió a redoblar la apuesta. Dos cosas, dijo, básicamente. La primera fue, acusó a la Unión Europea de haber, de alguna manera, chantajeado al propio Elon Musk, diciendo que si firmaban este acuerdo, el de la DSA, por el medio del cual, bueno, Twitter hubiera accedido a flexibilizar. Ahí lo sigo, sí, es igual. Ahí lo estamos viendo. Lo que dice ahí es, la Unión Europea a mí me ofreció un trato secreto en el cual si yo silenciaba, o sea, si yo no, si mi empresa, si X, silenciaba determinados discursos, que no explica cuáles son, pero habla de... Como diciendo que querían que tome injerencia política. Que manejara, que manipulara la plataforma para silenciar determinadas cosas y a cambio de eso le iban a flexibilizar esto que estábamos hablando. Eso es lo que le acusa. Él dice que X no aceptó y también de paso, por eso decíamos lo importante de pensar en la industria, ¿no? De paso, también deja ahí dicho que él no aceptó, pero que otras redes sociales sí aceptaron. Con lo cual también es un palo colateral a quien, no sabemos, a Google, a Meta... Está generando suspicacia de que hay gente que está aceptando cosas raras. Exacto. Deja como entrever que X es la única red social independiente que no acepta que un organismo internacional como la Unión Europea intente tener injerencia. Esta fue la respuesta. Después también siguió respondiendo y de alguna manera también lo que dijo es, bueno, nos vemos en los tribunales, nos vemos en la Corte. ¿Por qué? Porque esto, evidentemente, va a seguir un camino legal. Y saben cuál es un riesgo potencial, un riesgo no, bueno, una consecuencia potencial para la empresa, la Unión Europea, en este DSA que yo decía que es esta ley macro, bueno, mantiene como una opción o establece como un marco de opción que la empresa, si es declarada culpable de todas estas cosas que estamos conversando, de estas maniobras, de estas faltas de transparencia y demás, puede llegar a tener que pagar hasta el 6% de su valor de mercado. Con lo cual, no serían solamente esas multas que a veces decimos que son como un poco... Decís que pueda llegar a eso. Ese es el extremo. Y el otro extremo, porque por un lado está esa amenaza por parte de la Unión Europea y la respuesta, bueno, Elon Musk ya lo ha dicho y también lo ha vuelto a sugerir, que es, bueno, entonces nos vamos de Europa. Que tampoco creo que suceda, ¿no? A ninguno de los dos le sirve nada, ¿no? Es de los extremos. Exactamente, son dos extremos que probablemente nunca lleguen a darse, pero es para que ustedes también conozcan y sepan el grado de polarización que hay o el grado de conflicto que hay. Siempre hubo conflicto, sí. Siempre los organismos internacionales intentaron contener el avance de algunas empresas. Pero hoy por hoy esto está llevado a un terreno tan del personalismo, por un lado, de Elon Musk, y del manejo mediático, por otro. Recién me diamos que había una contestación en Twitter, o sea, estaba hablando de una de las principales líderes de lo que es la agencia europea y Elon Musk le contesta en la propia red social de la cual estamos hablando, ¿no? Y a la cual se le quieren poner estas acciones. Y a él también ahí se realimenta su red social, porque está, ¿no? Exacto, o sea, hasta hay una cuestión hasta de marketing, medio extremo. Entonces, bueno, es un poco el mundo en el que estamos viviendo, es un poco la realidad en la que estamos viviendo, y a veces uno pierde un poco de vista porque es como tanto el circo, pero en el fondo lo que hay detrás de esto es, bueno, el manejo de la información, la privacidad, y qué pasa con las redes sociales y cuál va a ser el futuro de las redes sociales si seguimos en este camino, ¿no? En cuanto a control, en cuanto a establecer determinados límites, cosas que en el día a día parece no tan importante, pero con una mirada más de largo aliento seguro es un tema que nos tiene que importar porque ahí está, bueno, buena parte de lo que pensamos, de lo que opinamos, de lo que hemos hecho y todas esas repercusiones que pueden tener para los usuarios de a pie que somos en definitiva los que estamos adentro de esta red. Gustavo, como siempre un placer, muchas gracias. Dale, el placer es mío, la seguimos. Nos vemos la semana que viene. Dale, nos vemos. Gracias. Cuquita, siguen ustedes por ahí. Muy bien, Lu, gracias, Gustavo. Y hablando de redes sociales, bueno, a través de lo que fue el intento de asesinato de Donald Trump.